Hola androides, ¿cómo estáis? Hoy un amigo me ha dado este móvil porque se ve que no le funcionan las redes, aunque el teléfono en sí funciona perfectamente. Para los que les interesen es el Samsung Galaxy XCover 2, que es este que presume de ser resistente al agua y a las caídas, a los golpes y demás. Así que, ¿por qué no? Me lo ha dado y voy a aprovechar para hacer unos test de resistencia para ver si realmente es tan resistente como se dice, ¿no? Así que ahora empezaremos con el test de agua, que como veis tenemos pues un bol lleno de agua, así que sin problema alguno... Vamos a empezar con el test del agua, como veis no hay absolutamente ningún problema, acércase por favor. Aprobate la puta, vale. Y como veis, bueno ahora se me ha acabado la batería, lo cual es un poco feo, ¿no? Pero la cuestión es que funciona perfectamente, también lo podemos dejar y no pasa absolutamente nada. Vale, pues ahora empezaremos a hacer unos test de caídas, caídas básicas, como la que por ejemplo sería desde el bolsillo. Por ejemplo, la tenemos aquí en el bolsillo y disimuladamente hace... no, este móvil no. Y disimuladamente lo vamos a sacar y se nos hace plasca. Y como veis no hay ninguna caída, no hay ninguna rotura, así que no hay ningún problema al menos de esta altura. Podemos ver que se nos ha empezado a saltar la tapa, pero la podemos volver a encajar sin ningún tipo de problema. Ahora hacemos una caída típica de cuando estamos hablando desde, digamos, como estamos hablando con otra persona. Y se nos resbala sin querer, así que 3, 2, 1... Esta caída ha sido bastante dura, pero acérquense por favor. Como veis tampoco no hay ningún tipo de problema, está todo perfectamente, la pantalla aún no ha sufrido ninguna rotura. Ahora vamos a hacer la típica caída donde nos rayamos un poco, hemos perdido una apuesta o algo. Y estamos hablando y nos damos cuenta de que ha pasado alguna desgracia. Así que simplemente estamos así... ¿Qué? ¡Me cago en la puta! Y lo tiramos y como veremos han saltado algunos bolines, pero ahí no hay ningún problema. Acérquense por favor. La pared aún se mantiene en pie, esto es buen estado. Vamos a ver el estado del terminal. Como veis, o al menos parece de simple vista, no hay ningún problema, aún no está un poco mojado de antes. A ver, a ver, aquí ha habido... Vemos que este ha sido el punto de impacto, pero debido, pues digamos, la gravedad del impacto, yo creo que el resultado es bastante bueno. Vale, androides, ahora vamos a hacer la prueba, digamos, final, pero contra la cena parabólica. Así que vamos a proceder. No sé si le voy a dar, soy un poco manco. Pero bueno, vamos a intentarlo. Canal Plus, te la dedico. Eso me parece que ha dolido bastante, como vemos, básicamente han saltado las distintas piezas. Vamos a ver si por separado están aún bastante vivas. Aquí tenemos, acérquense, acérquense. Vamos a montarlo de nuevo. Yo creo que después de estos golpes ya es casi seguro que la tapa va a salir en los próximos, aunque como os he dicho, pues cualquier otro golpe con cualquier otro terminal sería prácticamente mortal. Bueno, androides, ahora pasemos al nivel 2. Vamos a disparar, ahora sí, con una arma a la pantalla. Pero ahora sí va a ser a la pantalla frontal, ya que hasta ahora pues ha salido prácticamente intacta. Así que vamos a proceder a disparar. Por aquí el lente de este, esto es una AR-15 comando. Obviamente, pues la munición son los balines estos, como podéis observar, que pues si te dan en la piel, pues realmente duele bastante. No soy seguro de que se vayan a ver. Lo pondremos en slow motion. Pero bueno, vamos a proceder a dar el disparo. Haga un poco de zoom, por favor. Buah, esto ha dolido bastante. Por favor, acérquense. Vale, eh... Liada partísima, porque como podréis observar, los balines ahora sí que han perforado la pantalla. Me ha dicho, el que me lo ha dado, que tiene la garantía, así que no hay ningún problema. No se, digamos, no se alerten demasiado. Pero como veis, la pantalla, pues... Ha sufrido unos golpes bastante importantes. Se podría utilizar sin ningún problema. Vale, no, tampoco tanto, ¿no? Pero bueno, vamos a proceder a lanzarle una buena ráfaga para ver cómo queda y así pues nos lo pasamos un poco bien, ¿no? Total, como esto lo vamos a cambiar. Y porque tiene el seguro a todo riesgo, así que no hay prácticamente ningún problema. Esto será una caída involuntaria. Así que vamos a proceder a rafagarlo un poco, no hay ninguna duda. Aquí están saliendo balines por todas partes. Vale, ahora sí la pantalla creo que está un poco perforada en este punto. Haga zoom, por favor. Como veis, aquí sí que ha recibido unos daños relativamente importantes, no nos vamos a mentir. Realmente aquí pues ya esto ya no sirvería para nada y sé que se tendría que ir a... Obviamente esto tiene la factura, digamos, la garantía. Pero ahora vamos a proceder a las últimas pruebas. Vamos a hacer una última prueba de tirarla contra la pared porque pues la verdad es que me viene muchísimo de gusto, un poco más fuerte que la anterior. Así que vamos a proceder. Intentaré que le dé con la pantalla a la pared. ¿Qué? ¿Qué me has dejado? ¿Serás perra? ¿Qué me has dejado? No, serás perra. Era muy perra, joder. Esto no me lo tenía que haber dicho, joder. Vale, droides. Prueba final. No hay vuelta atrás. Tiraremos el móvil para abajo. 18 pisos. Así que vamos allá. Desde abajo nos están grabando un amigo. Ahora nos empezará a ver. Ahí está, nos está grabando. Así que vamos a proceder a hacer el tiro. Tres. Dos. Uno. Bueno, droides, espero que les haya gustado el vídeo. Como ven, pese a que obviamente he acabado totalmente destrozado, tengo que decir que tras las tres primeras pruebas, que realmente eran bastante duras, me sorprendió que el daño fuese totalmente duro. Bueno, entonces, pese a que ahora está destrozado, no quiero que toda la gente diga, eh, tío, ¿por qué haces esto? Me regalame a mí, rífalo. Porque este móvil me lo prestaron, está todo, eh, está asegurado al 100%. Así que le darán uno nuevo. Y yo se lo daré al que me prestó este móvil, porque este realmente es suyo. Y simplemente le lo dio, pues, para que yo les enseñe a vosotros las pruebas de resistencia, pues, de estos móviles que ya traen con estos certificados de resistencia al agua, al polvo y a las queridas. Espero que les haya gustado. Y si les haya sido divertido, entonces, denle un buen like. A este vídeo, y lo compartan por sus redes sociales. Hasta la próxima, droides.